En el vídeo de hoy vamos a demostrar el teorema de Canto. Concretamente, vamos a demostrar que no existe ninguna aplicación subrayectiva de un conjunto en su conjunto potencia. En LEAN, lo que tendríamos que demostrar es que para cualquier función f de un conjunto en su conjunto potencia, que es el conjunto de los L, conjuntos cuyos elementos son de alfa, la función f no es subrayectiva. Para ello, importamos la librería básica de conjuntos en donde está definida qué significa que una función sea subrayectiva. Vemos que está definida y además en el espacio de nombre de funciones. Y por eso abrimos ese espacio de nombre, el espacio de nombre de la función. Y declaramos alfa una variable de tipo. Bien, pues vamos a proceder a la demostración. Lo que tenemos que demostrar es una fórmula universal. Bueno, pues vamos a introducir, con las tácticas de introducción, una variable f y la hipótesis correspondiente. Vamos a ver. Bien, introducimos f y la hipótesis de la condición que cumple f. Bien, mirad que aquí ha hecho trabajo para nosotros. Pero no ha introducido que f no es subrayectiva, sino que como la negación significa, la negación de una fórmula p es que p implica falso, entonces lo que ha hecho es suponer que f es subrayectiva y ponernos como conclusión falso. Bueno, es lo mismo que suponer que f no es subrayectiva. Ya está. Bien, para demostrarlo, vamos a introducir un conjunto. En fin, si es subrayectiva, pues cualquier conjunto tiene que haber uno que se transforma en él. Bien, pues vamos a considerar sea f el conjunto de los i tales que i no está en la imagen de bueno, ese es el conjunto que vamos a considerar. ¿Y qué significa que la función es subrayectiva? Bueno, vamos a expandir la definición de C subrayectiva que la tenemos en la hipótesis HF. Si despliegan la definición subrayectiva es la hipótesis HF. Bien, pues eso significa, por la definición, que para cualquier conjunto tiene que existir uno que se transforma en él. Bueno, pues vamos a aplicarlo para el conjunto S que acabamos de definir. Pues entonces vamos a aplicar la hipótesis HF sobre el conjunto S y eso me va a dar un conjunto que lo voy a llamar J que tiene la propiedad HJ que dice que la imagen de J es S. Bien, y ahora vamos a considerar casos vamos a hacer la demostración por casos según J pertenezca a S o no. Bueno, la táctica de casos es por casos y los casos que voy a considerar van a ser casos sobre según que J pertenezca a S ¿o no? Bueno, veis aquí el primer caso es suponiendo que J pertenece a S y el segundo que no. En fin, en lugar de el nombre como no le he puesto nombre pues ha elegido el nombre H bueno, pues le voy a dar un nombre que sea J S. Bueno, es lo mismo salvo que a la hipótesis que J pertenece a S o J no pertenece a S le he llamado J S Bien, en cualquier caso tengo que demostrar dos dos casos aquí creo el entorno para el primer caso y aquí creo el entorno para el segundo caso Bien mira que en el primer caso suponiendo que J pertenece a S tengo que llegar a falso Bien y yo lo que tengo la hipótesis H J es que J que F J es igual a S si si simplifico si simplifico en la hipótesis simplifico usando definiciones en la hipótesis J S en lugar de demostrar que J pertenece a S bastaría demostrar que J no pertenece a F J esa es la definición de S y como podemos demostrar falso hombre ya que tengo que J no pertenece a F J si aplico H aplico J J S bueno bastaría demostrar que J pertenece a F J y si ahora lo que hago es reescribir bueno pues F J es lo mismo que S pues reescribo con H J bueno tengo que demostrar que J pertenece a S pero que J pertenece a S como yo sé que J no pertenece a F de J teniendo en cuenta la definición de de S pues entonces eso es exactamente J S bueno ya hemos demostrado el primer caso análogamente se demuestra el segundo caso ahora tengo que demostrar bueno ahora estoy suponiendo que J no pertenece a S como es una negación si aplico J S basta falta por demostrar que J pertenece a S y ahora otra vez voy a reescribir voy a reescribir H J pero lo voy a reescribir de derecha a izquierda para que en lugar de de S ponga F J bueno voy a reescribir voy a reescribir de izquierda a derecha por eso escribo la flecha de izquierda a derecha H J en J S bueno pues ya tengo el J S ahora es que J no pertenece a F J y con el J no pertenece a F J tengo que demostrar que J pertenece a S pero eso es exactamente la definición luego esto lo tengo otra vez exactamente por J S bien pues ya he completado la demostración también podemos poner una coma pero no es necesario ya tengo la primera demostración bueno es relativamente larga pero hay cosas que podemos simplificar la he hecho siempre para ver todo decirle que aplique no es necesario porque esa es una definición esto lo puedo eliminar es que la demostración queda igual y aquí decir que simplifique tampoco y decir que reescriba es la primera que vamos a hacer reescriba H J y que después aplique una de las hipótesis esto lo puedo escribir simplemente con reescribe H A H J y aplique la hipótesis bueno se ha quedado un poco más corto y lo mismo aquí reescribí y después usar usarlo bueno reescribí en J S y después usarlo que es una de las hipótesis pues lo puedo poner reescribe y aplique la hipótesis y ya todo esto me lo puedo quitar ya que la demostración ha quedado esencialmente la que se hace normalmente definimos el conjunto consideramos cogemos un elemento el conjunto de los y tal que y nos pertenece a FDI como es subrayectiva cogemos uno consideramos casos y simplemente demostrar los dos casos bien esa sería esa sería la primera demostración y podríamos coger otra vía en las demostraciones otra vía que decirle que busque en la librería como se puede demostrar búscalo en la librería bien y me dice bueno en la librería hay un teorema que se llama Cantor subrayectiva úsalo bueno usando ese teorema ya lo tenemos porque el teorema Cantor subrayectiva lo que viene a decir es que para es exactamente nuestro enunciado en fin como siempre uno puede decir bueno con eso no tengo nada bien es que si le doy a F12 entonces quito este de aquí tengo la demostración mira que la demostración es ligeramente distinta a la que hemos hecho aquí está el conjunto y podéis también analizar esta prueba que es distinta de la que hemos hecho o bien hacer pruebas alternativas bien pues para eso como siempre la prueba la tenéis en el blog aquí está el teorema de Cantor aquí están las demostraciones que hemos escrito incluso algunas otras que no he comentado y siempre podéis en el blog ir en donde pone con lean con el editor en lean web tenéis la prueba en el editor y aquí podéis escribir modificar o añadir nuevas pruebas bien pues con eso vaya aquí con eso terminamos la prueba y en los comentarios bueno pues está el enlace al blog y lo que he dicho posibilidad de escribir demostraciones alternativas o analizar lo que hemos hecho con el con el sistema y eso es todo por hoy lo que he dicho no 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 no